2 semanas después de que comenzase la búsqueda del pequeño Yulen, el niño de dos años que se precipitó a un pozo de difícil acceso sobre el medio día del pasado domingo. 3 de enero, en la sierra de Totalán, Málaga, su operación de rescate se ha convertido en una gran obra de ingeniería que, en condiciones normales, habría tardado meses en finalizarse. 4. Las 300 personas que trabajan prácticamente sin descanso desde ese día en el rescate y la colaboración desinteresada de decenas de voluntarios, sin embargo, han hecho posible que esta operación de rescate puede encontrarse en su recta final. Eso sí, y el coste no ha sido ilimitado, según expertos a los que ha consultado este diario, la operación de rescate a día de hoy alcanzaría una cifra aproximada de unos 1,5 millones de euros, teniendo en cuenta el gasto de maquinaria, técnico y humano, desde el 13 de enero, cuando una senderista que estaba por la zona llamó al servicio de emergencias para avisar de que Yulen se había caído al pozo hasta hoy, se han removido 400.000 toneladas de tierra y se han rebajado 30 metros de monte en un espacio limitado de 200 metros cuadrados, lo que sería el perímetro donde en el que se encuentra el pozo. El helicóptero de la Guardia Civil encargado de trasladar a Yulen Marcos Moreno parece una cantera un perímetro que desde la distancia, ni siquiera parece ya una parte de la sierra, sino una especie de cantera en la que trabajan sin descanso decenas de personas, de día y de noche. Una vez comenzó la operación para sacar a Yulen del pozo de 100 metros de profundidad, no se ha escatimado en costes económicos. Para hacer este trabajo ingente se han usado 12 excavadoras, las más potentes del mercado, y con ello además, un ir y venir permanente de camiones de carga. Para la realización de los pozos paralelos han acudido dos perforadoras, la primera desde Málaga, y otra, más potente, desde Madrid, que abandonó una obra en la M40 y recorrió 550 kilómetros para llegar hasta Totalán. La máquina pesa 75 toneladas y su broca mide 70 metros y 2,5 de diámetro, pero para que estas máquinas pudiesen hacer correctamente su trabajo también se han necesitado empresas de extracción y técnicos teóricos que han trabajado en el diseño y la ejecución de los dos túneles con los que se quiere llegar hasta Yulen. Una vez comenzaron los trabajos de excavación, esos tubos se tuvieron que encamisar para que protegerlos y que, de este modo, no afectasen a las tareas de rescate. Si se producía algún tipo de desprendimiento, esos tubos de perforación procedían de Totana, en Murcia, 60 metros de cilindro de 1 metro y 10 centímetros de diámetro. Todas estas tareas han sido ejecutadas por un equipo de cientos de expertos en obra pública, 600.000 euros en materiales. Todo ello, además, con la colaboración de 10 administraciones territoriales que han colaborado con la operación desde los últimos días, con la colaboración de hasta 12-13 empresas privadas que han proporcionado sus medios para ayudar en las tareas de rescate. En los 12 primeros días de rescate se calcula que la inversión ha sido 600.000 euros y tenemos en cuenta sólo el gasto de materiales y de maquinaria, según han informado fuentes oficiales. Pero si a ese coste le sumamos todo el gasto técnico y humano, esta operación de rescate estaría en torno a 1,5 millones de euros, según ha precisado un experto en obras a El Español, Guardia Civil, Ingenieros, Bomberos, Voluntarios de Protección Civil, Mineros, Geólogos Psicólogos, Enfermeros, Médicos y un total de 200 periodistas, no sólo de España, sino también de otros países como Alemania, Portugal, Argentina o Italia se han desplazado hasta Totalán para colaborar en los primeros casos e informar al minuto, en el último, de lo todo lo que ocurre desde la zona cero del rescate. Además, entre ayer y hoy se ha tenido que contar con la colaboración especial de los TEDAX de la Guardia Civil. Cuando los mineros de salvamento minero asturiano se dispusieron a excavar la Galería Horizontal para dar con Yul en el jueves, se encontraron con una roca de cuarcita en dicho túnel que retrasó el trabajo. Según informó la Guardia Civil, un helicóptero de este cuerpo partió hacia Sevilla para traer material explosivo con el que realizar microvoladuras controladas en el interior de la galería. Desde el mediodía de este viernes tomaron tierra en la zona de trabajo tres helicópteros, el primero procedía de Sevilla con el material explosivo a bordo, y el segundo y el tercero han trasladado desde Palma de Mallorca y desde Cantabria a cuatro guardias civiles del equipo de montaña, especialistas en espeleología y microvoladuras, dos en cada sitio, para reformar el dispositivo de rescate por si fuera necesario hacer relevos. A última hora de este viernes, los TEDAX ya habían hecho cuatro microvoladuras en el túnel horizontal donde los mineros han estado excavando para llegar hasta Yul en. Según ha informado la Guardia Civil, esta última microvoludadra, que se estaba realizando sobre las 20,30 horas de este viernes, es de extrema precisión, debido a la cercanía donde supuestamente está Yul en. A esta operación se han incorporado tres topógrafos para realizar esta operación con el máximo cuidado. ¡Suscríbete al canal!